Torta de melocotón super esponjosa con una mermelada de melocotón que le queda deliciosa. Se ve muy linda y además esa combinación de sabores es simplemente espectacular. Así que acompáñame y hagamos esta práctica receta juntos aquí en MUE Flavors. ¡Bienvenidos! Iniciemos con una lata grande de melocotón en almíbar y la llevaremos a licuar con todo el sirop que trae. Pero antes recuerda reservar 8 rebanadas de melocotón para la decoración final. Y luego de que esté completamente licuado vamos a separar una taza de nuestro jugo de melocotón que es el que usaremos para la mezcla de la torta y el resto será para nuestra mermelada. Ya que tengamos este paso listo podemos continuar con la mezcla de la torta y para eso vamos a necesitar 4 claras de huevo que deben estar a temperatura ambiente. Las llevamos a punto de nieve con ayuda de la batidora eléctrica. Aerear nuestras claras de huevo le brindará mayor esponjosidad a esta deliciosa torta. ¿Y cómo sabemos que está lista? Porque al girar el bol se queda totalmente firme. Reservamos esto para más adelante. Por otro lado vamos a unir una taza de azúcar que son 200 gramos junto a las 4 yemas de los huevos. Y también vamos a agregar en este punto una cucharada de esencia de vainilla. Luego integramos media taza de mantequilla sin sal derretida pero que no esté caliente y mezclamos con la batidora eléctrica hasta que se diluya por completo el azúcar. Hacer esta receta me encanta porque el melocotón y las tortas son una de mis comidas favoritas. Así que me gustaría saber qué fruta es la que más te gusta y también tu postre favorito ya que podemos combinar esas dos cosas y crear algo delicioso. Así que déjanos en los comentarios tu respuesta. Y ya en este punto es momento de agregar la taza de jugo que apartamos para la torta y mezclamos muy bien. Asegurándote de limpiar los bordes del bol si es necesario y este jugo le brindará un delicioso sabor y textura a la torta que te va a encantar. Hasta que nos quede una mezcla así como esta y traemos un colador para agregar los ingredientes secos. Comenzamos agregando 2 tazas de harina de trigo todo uso seguido de una cucharadita y media de polvo a hornear, un cuarto de cucharadita de sal y por último media cucharadita de bicarbonato de sodio y tamizamos. Recuerda que siempre que quieras integrar ingredientes secos para una torta te recomiendo tamizar para evitar grumitos en la masa. Y una vez hecho este paso mezclamos suavemente con la batiora eléctrica hasta que no veamos rastro de harina. Vamos a mezclar solamente lo necesario. Y el último ingrediente para esta mezcla de la torta es agregar las claras de huevo que levantamos al principio del video. Lo vamos a hacer en dos partes y con ayuda de una espátula. Haciendo siempre movimientos envolventes para no bajarles el aire. Este paso te tomará solo unos minutos y es importante hacerlo suavemente. Mezclamos de adentro hacia afuera, terminamos de agregar las claras y las integramos. Dándonos como resultado esta hermosa mezcla, súper homogénea, no queda ni muy líquida ni muy espesa. La colocamos a un lado y traemos el molde. En este caso voy a utilizar un molde en forma de corona de 25 centímetros de diámetro al que le voy a agregar spray antiadherente por todos lados. Pero si no tienes, puedes enmantequillar y enharinar toda la superficie y vamos a agregar la mezcla. Existen muchas variedades de molde para hornear tortas, pero los principales son básicamente redondos, de corona y rectangulares. ¿Cuál es tu preferido al momento de hacer postres o cuál es el que tienes en casa? Me encantaría saber, así que escríbenos en los comentarios. Y ya que hayamos agregado toda la mezcla de la torta, la alisamos con una espátula y llevamos a hornear en un horno ya precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit por 45 minutos. Mira que linda crece en el horno, pasado el tiempo así ha salido la torta y el aroma que tiene es sumamente delicioso. Verificamos que está lista con ayuda de un palillo, pinchamos en el centro y si sale seco quiere decir que está perfecta. Luego vamos a desmoldar con mucho cuidado que aún está caliente. Le damos vuelta y retiramos el molde que sale con facilidad gracias a que lo preparamos muy bien con spray antiadherente o una fina capa de mantequilla de harina que evita que se pegue. Quedó súper linda, mira cómo se ve, doradita y esponjosa. La dejamos a un lado para hacer la mermelada. Y para ella en una olla mediana agregamos el resto de jugo de melocotón que sería una taza y tres cuarto al que le vamos a agregar 4 cucharadas de azúcar. Y también una cucharada de fécula de maíz o también conocida como maicena pero antes la vamos a diluir con 2 cucharadas de agua. Mezclamos muy bien hasta que no le queden grumitos e incorporamos. Cocinamos a fuego medio sin dejar de batir. Pasados unos 5 minutos de cocción, cuando veamos que ha espesado retiramos del fuego y dejamos enfriar. Una vez que no esté caliente podemos cubrir nuestra torta por todos lados. Esta mermelada le queda súper linda, le da un sabor genial y además humedece la torta quedando riquísima así que te invito a hacerla porque tienes que probarla. Terminamos decorando con algunas rebanadas de melocotón que apartamos al principio de la receta para este momento y una de las cosas muy importantes es que la decoración más linda es la que a ti más te guste. Y para darle un contraste de color colocamos algunas cerezas en medio de cada rebanada de melocotón y lista esta delicia, súper linda, llena de mucho sabor y lo mejor de todo es que la torta queda muy sabrosa y esponjosa. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Pero antes de irme quiero mostrarte nuevamente la parte de adentro de la torta tiene una miga perfecta, súper suavecita y su sabor te aseguro que te va a encantar. Cada rebanada de la torta le agregas un poco más de mermelada para que humedezca la parte del centro y se vuelve mágica, una verdadera delicia. Así que si te ha gustado esta receta regálame un me gusta, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal Mube Flavors que es totalmente gratis y así no te perderás de cada nuevo video. Nos vemos muy pronto en la próxima receta.